Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las de copas y el seis de bastos. El as de copas representa el amor, la felicidad y el comienzo de nuevas relaciones, mientras que el seis de bastos simboliza la victoria, el reconocimiento y la superación de obstáculos. El as de copas es una carta que representa el amor puro y la alegría. Simboliza el comienzo de una relación emocionalmente satisfactoria, llena de felicidad y satisfacción. También puede indicar el nacimiento de un nuevo amor o el fortalecimiento de los lazos emocionales existentes. El seis de bastos es una carta que significa éxito y reconocimiento. Representa la superación de desafíos y la obtención de la victoria. Esta carta también puede indicar la necesidad de mantener la confianza en uno mismo y el reconocimiento por los logros profesionales. La combinación del as de copas y el seis de bastos sugiere que en el ámbito amoroso, se está experimentando una fase de alegría y satisfacción, con la superación de obstáculos y el fortalecimiento de los lazos emocionales. En el plano profesional, esta combinación indica el reconocimiento por los logros, la victoria y el éxito en el trabajo. Es importante mantener la confianza en uno mismo y disfrutar de los logros obtenidos. En resumen, la combinación de las de copas y el seis de bastos enfatiza el amor, la felicidad y el éxito. Es un momento para disfrutar de las relaciones emocionales satisfactorias y el reconocimiento por los logros profesionales. Gracias por mirar.